El día de hoy te traigo una conferencia super interesante y si, una conferencia en la que participé hablando acerca de diseño generativo y toda esta revolución que reviste para la ingeniería en la incursión de nuevas tecnologías en los procesos de diseño conferencia super interesante y te pido que la mires hasta el final porque las preguntas que vienen incluidas al final de la conferencia pues como te dije están realmente interesantes mírala también hasta el final porque hay unas conclusiones y también me puedes dejar tus preguntas esta tecnología ya somos ingeniería avanzada y probable Muchísimas gracias mi querida Lili muy buenas noches con todos para mi es un honor estar en este momento con ustedes y compartir unos minutos para hablar de algo que es realmente apasionante que es como el diseño generativo es una herramienta que nos puede llevar a la optimización y como está ahí metida también la inteligencia artificial entonces vamos a empezar en este viaje en el que quiero llevarles a lugares de los cuales ustedes vean posibles soluciones a los problemas que hayan tenido y vean que la tecnología de inteligencia artificial no solamente es que va a venir a quitarnos nuestro trabajo al contrario es que va a venir a ayudarnos a hacer una herramienta con nosotros y va a ser más que eso va a ser la herramienta que nos permita llegar a otros niveles en nuestra trayectoria profesional ¿Qué es el diseño generativo? es un enfoque de diseño que utiliza algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para generar ideas de diseño en este sentido el diseño generativo me permite hacer cosas distintas hacer cosas nuevas y vamos a ver varios enfoques de diseño generativo justamente en esta charla empezando por un enfoque que todos nosotros es lo más probable que hayamos tenido que es un problema real de ingeniería les voy a transportar en este momento quiero que se transporten conmigo a el centro de ingeniería de la empresa RUAG para ponernos en contexto ¿Qué es la empresa RUAG? La empresa RUAG es una empresa proveedora de la estación espacial internacional a través de la agencia espacial europea ustedes ahora son ingenieros diseñadores de esta empresa basada en Europa y como equipo de ingenieros nos han encargado un proyecto más bien estamos peleando por ganar un contrato un proyecto y este proyecto es el de trabajar en rediseñar este soporte que es el soporte de una antena del nuevo satélite que va a ir hacia la estación espacial internacional pero tenemos varios retos dentro de este de este proyecto primeramente el reducir la masa ese es el reto más importante bajar la masa de este de este soporte de 1.62 kilogramos a un 20% menos para ir al espacio ustedes saben que se requiere viajar al menos un 20% de masa y para ir al espacio requerimos ser lo más ligeros posible porque no estamos comprometiendo la carga de nuestros cohetes sí entonces la idea aquí es precisamente esa lograr bajar un 20% de masa decimos listo muy bien reunámonos pero antes de eso pongámonos en contexto de cuál es este satélite que estamos diseñando ahora y pues precisamente ustedes ya vieron el satélite y ahora están viendo el soporte de este de esta antena que necesitamos diseñar y ahora y ahora que hacemos muy bien como jefe del equipo de ingenieros que conformamos todos en este webinar nos reunimos y les digo ok yo tengo una vasta experiencia en el diseño de cohetes de aeronaves y realmente este soporte de una de una antenita pues es bastante sencillo bastante fácil entonces les digo y les logro convencer de que sigamos mis instrucciones mi primera instrucción es ok quitemos la base la parte de abajo de este soporte todos me dicen ok perfecto muy bien excelente excelente sugerencia ingeniero Cepeda muy bien perfecto una vez que hemos quitado esto del diseño hacemos las pruebas físicas que nos pide la agencia espacial europea mandamos a construir hacemos también unas simulaciones de computadora y con esto pasa ya una semana regresan las pruebas nos reunimos a la semana siguiente y analizamos los resultados y vemos que si si pasa las pruebas soporta perfectamente soporta correctamente sin embargo no hemos logrado llegar al 20% de reducción de masa que hacemos ok nos reunimos de nuevo consejo de ingenieros y les digo listo mi sugerencia es que hagamos esto bravo todos me aplauden le quitamos otra parte más al soporte del satélite mandamos a calcular mandamos a producir y a la siguiente semana nos reunimos listo llega a pasar una semana llegan los resultados analizamos los resultados y que vemos que efectivamente pasa las pruebas pero tampoco hemos logrado llegar al 20% apenas vamos en un 2-3% reducción de masa que hacemos nos estamos rompiendo la cabeza aquí para para poder bajar el peso a este simple soporte siguiente siguiente sugerencia bueno quitemos de esto de acá perfecto de acuerdo le quitamos otra parte más y de nuevo mandamos a probar se demoran una semana más en la prueba se demoran una semana más en hacer los cálculos siguiente lunes otra vez volvimos a pasar la prueba estructural es decir que no se deforme demasiado sin embargo seguimos sin llegar al 20% estamos apenas en un 5% ya me empiezo a desesperar bueno quítenle la parte de abajo listo mismo procedimiento y a la siguiente lunes nos reunimos ya pasó un mes fíjense ustedes ya pasó un mes y hemos llegado apenas a un 6% de reducción de peso que ahora que hacemos que es lo que podemos hacer aquí como ustedes ven he ejemplificado de la manera más didáctica este proceso de prueba y error que usualmente en las empresas solemos hacerlo y lo digo por experiencia propia que es al ojo como lo diríamos en ecuatoriano al ojo poder quitarle un poco de masa aquí y allá sácale un poquito de aquí sácale un poquito por acá y al final pruébalo a ver si es que funciona pero llegar a una meta tan ambiciosa como es el 20% realmente no es fácil y aquí es donde nos damos de topes y aquí hay varias implicaciones no es cierto como empresa ruar si es que no logramos el 20% sencillamente no logramos el contrato y si perdemos el contrato estamos hablando de cientos o si no miles de millones de dólares que pierde la empresa a mí obviamente me votan me despiden como jefe de ingenieros ¿qué hacemos? hemos perdido tiempo podemos hemos perdido ya dinero pero podemos perder mucho más dinero y no se sabe cuándo vamos a llegar a una solución podríamos seguir infinitamente quitándole pieza por pieza a este soporte que probablemente no llegaríamos a la solución ok entonces ¿cuál es la opción 2? ¿cuál es la propuesta tecnológica que alguien de ustedes me me dijo por ahí alzó la mano y me dijo ok ingeniero hagamos esto hagamos diseño generativo ¿y en qué se basa el diseño generativo? pues el diseño generativo se basa en matemáticas en cálculos en elementos finitos no de partir a la ciega no de hacer las cosas al ojo como estamos acostumbrados lamentablemente en el ecuador y personalmente lo he hecho sino de partir de cálculos ¿sí? cálculos de qué cálculos de elementos finitos y aquí al oír la palabra elementos finitos tal vez ustedes tengan familiaridad tal vez no pero solamente tenemos que saber que los elementos finitos lo que hacen es dividir en partes pequeñas a este componente que estamos viendo acá lo dividimos en partes pequeñas y calculamos por dónde van a ir las fuerzas imaginen que esto es un puente esto es un ejemplo mucho más simple que el satélite ¿no? esto es un puente y estas flechas de acá representan a las personas o representan a los camiones que van a pasar por el puente cualquier tipo de peso que esté ubicado sobre ese puente ¿ok? ¿qué es lo que hace elementos finitos? lo que hace es calcular el momento en que el camión esté sobre el puente calcula por dónde van a pasar las fuerzas en este rectángulo que es el espacio de diseño dónde van a estar las fuerzas y donde haya fuerzas donde haya donde se requiera que el material esté ubicado ahí pone un color rojo en este caso donde no se requiera que el material esté ubicado pone un color azul entonces fíjense si ustedes más bien están familiarizados con la parte puentes esta es una forma usual de puentes y como ustedes ven es la forma óptima que soporta las cargas que se le ubican al puente pero lo que estamos haciendo acá es utilizar tecnología utilizar una tecnología para en lugar de únicamente ocupar el criterio del ingeniero Cepeda hacerlo de manera técnica y de manera mucho más segura una vez que hemos planteado esta solución hacemos lo siguiente vamos a empezar por la nuestro nuestro diseño original vamos a sacar el espacio fíjense ustedes aquí lo que hemos sacado es el espacio del diseño original aquí en estos cuadraditos pequeños se ven los elementos finitos este proceso de reemplazar por elementos finitos se llamaría mallado y al final miren lo que obtenemos una reducción de masa sustancial en nuestro componente el componente final en la propuesta final de diseño sería esta miren sería esta y todo esto gracias a que hemos utilizado matemáticas a que hemos utilizado cálculos a que le hemos metido ingeniería a este proceso y con ello hemos logrado obtener un diseño final pero ahí no termina la cosa esto es la parte matemática miren y así es como nos quedaría nuestro diseño final en las partes rojas es donde tendríamos que ubicar material pero a través de herramientas CAD nosotros lo que podemos hacer es ir modelando a esta propuesta que nos hace la inteligencia artificial con elementos finitos que acabamos de ver que es lo que ha hecho y podemos ir modelándolo con esto que se llama una tecnología Polinorfs que es una parte muy avanzada del CAD y que nos permite realizar este tipo de formas de manera orgánica para al final obtener esta propuesta fíjense ustedes esta es la propuesta del soporte final de antena y que creen ustedes se logró llegar al 20% o no se logró llegar al 20% creen ustedes que con esta nueva geometría que les propongo se ha podido se ha podido llegar a obtener un descenso de peso evidentemente se ha bajado el peso pero creen ustedes que va a soportar la carga de ese de esa antena pues la respuesta es absolutamente si se ha logrado bajar un 50% del peso y más allá de eso se ha reducido el esfuerzo y se ha incrementado la rigidez que quiero decir con esto se ha reducido el esfuerzo quiere decir que se ha bajado la probabilidad de que en ese componente vaya a haber roturas debido al peso de la antena y se ha incrementado el esfuerzo que quiero decir con eso quiero decir precisamente que las deformaciones son menores es decir es más rígido el componente más versátil y más adecuado para llevar a esa antena entonces aplicando tecnología miren hemos sacado y botado para un lado ese diseño anterior hemos puesto nuestro espacio a través del diseño generativo y la inteligencia artificial que está ahí metida para hacer esto hemos logrado bajar el peso pero aquí quiero hacer una pausa en esta gráfica miren ustedes yo tengo por aquí la masa en 1.6 kilos y se ha descendido miren bajó bastante la masa pero la rigidez fíjense ustedes yo la tenía en 3 milímetros y ha subido bastante casi que al doble la rigidez entonces no es que porque lo ven así va a ser bastante complicado o bastante difícil que soporte al contrario el software está calculando por donde tiene que estar material en función de qué fuerza he aplicado yo aquí es donde viene la magia de los elementos finitos y el diseño generativo y para la fabricación muchos de ustedes se preguntarán cómo hago para fabricar este componente pues dado que es tecnología aeroespacial se lo ha hecho por impresión 3D de metal ok perfecto y acá les presento otro ejemplo del diseño generativo y de la inteligencia artificial trabajando para nosotros esta vez ya no es un satélite esta vez es una motocicleta les presento a Lightning esta es la motocicleta eléctrica más ligera del mundo esta motocicleta fue diseñada y fabricada por la empresa AP Works que es una empresa subsidiaria de Airbus ustedes conocen a Airbus que es una empresa aeroespacial fabricante de aviones y como ustedes ven el diseño es totalmente llamativo es totalmente innovador totalmente disruptivo como se llego a tener este diseño pues ahora les explico empezamos o mejor dicho la empresa AP Works empezó estableciendo un espacio de diseño es decir que espacio tengo yo para ubicar los componentes para ubicar la estructura y donde va a ir donde tienen que ir los componentes internos de la motocicleta eléctrica después he puesto yo las cargas es decir cuantas personas va a llevar por ejemplo esta flecha implica si es que se va a golpear el manubrio de la motocicleta contra algún obstáculo por acá estamos implicando las fuerzas que van a sufrir en el manubrio todo esto se lo puede calcular hay muchísima bibliografía al respecto y hay unos parámetros de optimización que se ven acá que son estos parámetros de optimización es ponerle unas restricciones al software yo le digo al software ok máximo quiero que tengas un 3% del espacio de diseño es decir tiene máximo para ocupar un 3% y el esfuerzo máximo es de 150 megapascales que quiero decir con esto es que el esfuerzo máximo la máxima fuerza que vaya a soportar el componente sea de 150 megapascales ok y luego vemos el resultado aquí es donde ocurre la magia la inteligencia artificial trabajando con elementos finitos ubica el material en donde es necesario para soportar esas cargas y retira donde no es necesario fíjense ustedes por aquí hay zonas en las que evidentemente no se necesitan las cargas porque va a ir el motor pero zonas donde si se necesita el material perdón porque voy a estar sentado yo como conductor ¿no es cierto? y aquí está un resultado mucho más cercano de cómo se ha hecho una prueba estructural después de que el software ya hizo el cálculo y estamos viendo que existen zonas no hay zonas en rojo lo cual me indica que no hay unas zonas en las cuales vaya a haber una posible rotura pero este proyecto no se quedó ahí después de realizar este diseño se procedió con la construcción aquí ustedes ven la construcción del cuadro de esta motocicleta eléctrica y de la parte de la suspensión de esta motocicleta eléctrica se tuvo que hacer por partes por tema de la capacidad de impresión de la motocicleta 3D y aquí se lo ve en funcionamiento bueno no soy yo no estuve en Alemania cuando se realizó el funcionamiento esta motocicleta pero ustedes ven el funcionamiento y acá un video resumen de lo que es esta motocicleta ya construida en vivo aquí está la empresa AP Works que es parte de Airbus y lo interesante viene acá les quiero mostrar unos determinados unos ciertos valores finales de esta motocicleta que viene acá esta motocicleta como les dije es la más ligera del mercado es la más disruptiva la más revolucionaria el material con el cual se fabricó esta motocicleta en impresión metálica en impresión de aluminio se llama Scalmaloy ustedes lo pueden googlear este material se llama Scalmaloy es un material desarrollado por Airbus con aplicaciones aeroespaciales y sin embargo lo hemos visto en una aplicación en una motocicleta este material es una aleación de aluminio una aleación muy fuerte que permite que esta motocicleta sea liviana y a la vez muy resistente el peso total de la motocicleta es de solamente 35 kilos de los cuales 6 kilogramos pesa la estructura 6 kilogramos pesa la estructura pesa menos que un niño de 2 años mi hija que tiene 2 años pesa 12 kilos casi pesa el doble entonces esta estructura pesa mucho menos que un niño de 2 años y hace que esta motocicleta sea realmente eficiente y viable hasta estos confines del diseño podemos llegar aplicando esta tecnología llega a 80 kilómetros por hora y realmente estamos cuidando el medio ambiente si trabajamos con este tipo de tecnología y aquí un poco de la manera en como se imprimió las partes de esta tecnología aquí estamos viendo y es interesante que ustedes vean que es lo que se imprime aquí esta es una llamada impresión de un modelo implícito o implicit modeling en inglés que también se puede manejar con la tecnología de inteligencia artificial y diseño generativo para generar este tipo de componentes que sean muy resistentes y a su vez que sea factible de ser impresas en tres en tres en tres dimensiones entonces lo que hemos visto ahora es que los diseñadores como tal están integrando este proceso y están ingresando parámetros de diseño en un software de diseño generativo este software utiliza estos parámetros para generar una serie de soluciones y estos estas soluciones pueden llegar a mejorar y pueden llegar a mejorar las condiciones originales del componente debido a precisamente a eso que estamos utilizando una tecnología que como ustedes saben la inteligencia artificial aprende de las opciones anteriores y me va dando mejores opciones a partir de que yo las voy presentando ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de diseño generativo pues la eficiencia ¿no es cierto? el diseño generativo puede generar muy rápidamente una gran cantidad de soluciones de diseño muchísimas soluciones de diseño cosa que para nosotros como diseñadores sería bastante complicado de generar tantas soluciones luego la innovación al explorar el espacio de diseño de una manera más completa el diseño generativo puede llevarme a mí a más soluciones soluciones más innovadoras a soluciones de los que los humanos no podríamos probablemente haber considerado y es una excelente herramienta de optimización el diseño generativo puede optimizar puede llegar a optimizar soluciones de diseño para cumplir con determinados criterios como por ejemplo la minimización de uso del material si ustedes tienen un material que sea muy escaso por ejemplo un material que sea muy muy caro con este tipo de tecnologías lo podemos llegar a minimizar y podemos llegar a tener una mejor un mejor uso de este material también yo puedo llegar a la maximización de la resistencia como ustedes vieron en las gráficas de los videos que les mostré el nuevo diseño de la motocicleta el nuevo diseño perdón del soporte de la antena en el satélite llega a tener más resistencia es decir hay menos probabilidad que se rompa por esfuerzo y menos probabilidad que se deforme por lo tanto estamos mejorando el diseño ¿en qué puedo aplicar yo este tipo de tecnología? muy interesante esta pregunta puedo aplicarla en arquitectura hay muchos ejemplos en los cuales hay edificios enteros cuya estructura interna cuyo principal sistema estructural cuya alma estructural está basada en esta tecnología de diseño generativo también en ingeniería y tengo varios ejemplos acá que les quiero mostrar también en ingeniería el uso del diseño generativo se utiliza precisamente para optimizar diseños de componentes para fabricación aditiva pero no solamente para fabricación aditiva sino para el diseño de productos en general y para diseños en los cuales por ejemplo tenga yo que a estos componentes reemplazarlos con tubería estructural e inclusive en el laboratorio hemos diseñado estructuras de autobuses con este tipo de tecnología completa estructuras de autobuses completas por ello es una tecnología totalmente aplicable en la parte de ingeniería y en la parte de diseño de productos este tipo de diseño generativo se utiliza para crear diseños de productos nuevos diseños de productos innovadores y diseños de productos optimizados unos productos el producto que a ustedes se les venga a la mente que pueden ser totalmente innovadores y totalmente optimizados porque claro con este tipo de geometrías iba a ser difícil que a una persona se le ocurra que se pueda llegar a tener estos componentes y quiero mostrarles un ejemplo más si ustedes me si ustedes me permiten solamente quiero mostrarles acá permítanme solamente abrir esta carpeta y quiero mostrarles un ejemplo más de lo que estoy hablando desde el punto de vista desde el punto de vista ingeniería a ver permítanme solamente un momentito acá les quiero mostrar o un ejemplo más o un par de ejemplos más exactamente un par de ejemplos más de este tipo de tecnología por aquí estamos muchas gracias seguramente ustedes han viajado en autobús y seguramente habrán visto eventualmente en algún momento que estamos hablando de la marca Scania la marca Scania es una marca sueca de autobuses que lo que hace es diseñar desde cero los componentes de autobuses autobuses camiones como ustedes ven acá en pantalla autobuses son los que se fabrican a partir de los chasis de Scania y que es lo que ha visto Scania en esta tecnología pues ha visto una oportunidad porque porque Scania enfrenta desafíos para desarrollar vehículos más ligeros cada vez y cuando a Scania le están pidiendo vehículos más ligeros vehículos que tengan menor consumo de combustible y que sean más eficientes y sobre todo que sean más seguros entonces ¿cuál es la solución que ha planteado Scania para este para este específico problema? Scania implementa un proceso de diseño impulsado por la simulación donde utiliza el diseño generativo ¿sí? y utiliza una herramienta que es la que hemos visto que se ha utilizado a lo largo de los de la información que les he presentado en este webinar que se llama Inspire ¿para qué? para optimizar la forma y el material de los componentes a partir del diseño ¿y cuál ha sido el resultado? ustedes pueden googlear Scania más Inspire o Scania más Altair en cualquier buscador en internet y van a ver que la mayoría de casos de éxitos porque hay muchos casos de éxitos de Scania ha logrado bajar el 30% del peso en sus componentes justamente hoy conversaba con mis estudiantes de ingeniería automotriz y les decía les contaba varias experiencias personales de mías y de mi empresa en el trabajo en bajar de peso autobuses y les decía de un autobús que pesa 13 toneladas lograr bajar 250 kilos que son aproximadamente 3% de ese autobús es un tremendo logro total en el bus podemos y hemos trabajado muchísimo en la optimización de la estructura en la optimización de la parte de accesorios del autobús pero imagínense lograr bajar un 3% es un logro tremendo ahora fíjense ustedes como empresas grandes que han invertido muchísimo tiempo y muchísimo personal logran bajar 30% del peso en sus componentes pues es tremendo o sea es increíble y este ejemplo lo que vemos aquí es el rediseño de un brazo de dirección empezamos por esta parte es la parte original fíjense se la ve muy robusta se la ve gruesa se la ve muy grande y es notorio que es bastante pesada y seguimos acá a la parte izquierda donde vemos en donde se ubica esta parte este es todo el sistema de dirección de un camión escanea y que es lo que sucede aquí nosotros tomamos lo que se llama un espacio de diseño justamente lo que vieron en los videos de la motocicleta y de el satélite del soporte del satélite le decimos al programa ok nosotros disponemos de este espacio para que tú puedas puedas lograr optimizar para que tú me des la forma más óptima de mi componente y el programa trabaja y aquí está el resultado fíjense ustedes este es el resultado final parecería fácil pero si es que como diseñadores nosotros los podemos nos ponemos a ver en donde quitamos materiales pues es un tema bastante complicado imagínense quitar exactamente el material para poder lograr 30% sin que ese componente se me rompa y más bien haciendo que ese componente sea más fuerte pues es una tarea como les mostré en el primer ejemplo una tarea bastante difícil y bastante larga de lograr de bastante tiempo esta herramienta este tipo de herramientas ligadas a la inteligencia artificial a mí me permiten hacerlo de manera rápida y de manera versátil ok tengo otro ejemplo este es un caso real en el cual participamos nosotros y participa una universidad en el desarrollo de un vehículo eléctrico esta vez ya no es una motocicleta es un vehículo eléctrico y fíjense cómo parte el diseño del vehículo eléctrico parte únicamente de estas líneas de un boceto y a partir de estas líneas vemos en esta parte donde estoy mostrando ahora lo que es precisamente la inteligencia artificial unida al diseño generativo trabajando para darme a mí un diseño de estructura adecuado fíjense que desde un inicio ya el software me está diciendo pon material acá que acá es la zona donde el vehículo eléctrico va a tener más más solicitación de carga imagínense como les muestro acá las llantas están acá delante estas serían las estructuras antivuelco de las personas y acá atrás serían los soportes precisamente de las personas es un biplaza este vehículo y como estamos observando el software no es que yo le escribo como en chat GPT no es que yo le digo ok aquí van las personas aquí está la jaula antivuelco no yo me comunico con el software a través de cargas a través de fuerzas a través de la física y el software ha entendido perfectamente que donde está ubicado el peso de las personas tiene que poner más material precisamente eso es lo que queremos eso es lo que necesitamos tener más material en la zona en donde las personas están siendo ubicadas para que proteja este 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 componente este esta estructura a las personas y acá vemos un poco más de la de la de la ruta de diseño que siguió este chasis por ejemplo aquí vemos fíjense ustedes a lo que me refiero con cargas estas flechitas representan el peso tanto de personas tanto del motor de los componentes eléctricos tanto de las baterías en esta zona de acá acá están simuladas las personas con estas flechitas se representan a las personas y estas flechas en esta dirección longitudinal hacia adelante representa una carga de frenado el momento que nosotros frenamos del vehículo la inercia mismo del vehículo quiere que siga moviéndose hacia adelante eso es lo que está representándose acá toda la física del vehículo se puede representar en este tipo de herramientas y acá lo que estamos viendo son deformaciones acá en esta zona por efecto del peso va a haber una pequeña deformación que no tiene que superar determinado punto determinada determinado límite que establecen las normativas y acá donde estoy mostrando ahora permítanme permítanme ubicar acá un puntero láser acá justamente acá donde estoy mostrando en este momento es una prueba muy interesante a los vehículos hagan la prueba en sus vehículos o en los vehículos a los que ustedes se suban el momento en que el vehículo llega a un hueco y se hunde en un hueco en la calzada ocurre esto que se llama el fenómeno de torsión créanme que para un bus es bien complicado conseguir que el ángulo que gira sea poco es súper complicado hay que meterle muchísima ingeniería para este vehículo desde nuestro desde nuestro anterior diseño generativo permítanme voy a quitar la voy a quitar el láser para irme al anterior este diseño generativo ya considera que tenga una alta resistencia a la torsión por eso es que ustedes ven acá que el ángulo no es significativamente grande y los valores que obtenemos con el software son valores relativamente bajos y razonables en función de las normativas y acá este gráfico es súper importante de analizar este gráfico me dice en dónde se puede romper ese vehículo eléctrico en dónde se puede romper básicamente en dónde esté rojo hay una diferencia grande ¿no es cierto? siempre tenemos que ver de qué son los gráficos que estamos analizando si es que aquí vemos que dice desplazamientos pues el rojo va a significar cuál es el mayor desplazamiento pero si es que aquí vemos que es esfuerzo igualmente el rojo significa que es mayor esfuerzo pero en un gráfico de esfuerzo si se fijan que hay una distribución distinta acá vemos una distribución de esfuerzos y básicamente lo que me quiere decir es dónde se puede romper el vehículo y fíjense en la zona del motor la zona del motor es una de las zonas en las cuales hay una posibilidad de que se rompa este vehículo ok todo lo hemos partido hemos partido desde un diseño generativo desde aquí hemos partido ok pero quieren ver ustedes este vehículo caminando claro que sí acá está el vehículo caminando el vehículo construido miren y acá es un ejemplo perfecto de que no únicamente esta tecnología se utiliza para la parte de impresión 3D en metal porque me han dicho muchas veces oiga pero esa tecnología que está mostrando solamente es para impresión 3D y en el ecuador no existe eso entonces no es aplicable mentira ustedes están viendo esta aplicación en el ecuador este vehículo eléctrico circula por la bueno es un vehículo eléctrico de una universidad entonces está como parte de una investigación global este vehículo eléctrico sin embargo es un vehículo que está homologado para circular fíjense ustedes las suspensiones que fueron diseñadas por diferentes proyectos de tesis y ahí está este este es el vehículo eléctrico biplaza es de fibra de carbono estos estos carenados y lo que se lo que se muestra aquí es precisamente un vehículo construido en el ecuador muchos me dicen que acá somos solamente manufactureros solamente nos dedicamos a ensamblar autos pues nada que ver aquí están estamos viendo el vehículo construido probablemente le ubiquen a este personaje que es Nicolás Muñoz que es este abogado con Cano TikToker en el canal de él van a poder ver este esta prueba que le hizo este vehículo eléctrico y a varios otros diseños realizados por la 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 parte educativa por las universidades o varios otros desarrollos dentro desde el punto de vista automotriz pero acá lo interesante es precisamente eso es que se logró a partir de este diseño generativo a partir de este diseño generativo un vehículo ya construido se hicieron también este tipo de pruebas que estamos viendo aquí únicamente para mostrarles hasta dónde ha llegado el punto de ingeniería que se ha ubicado en el cual hemos asesorado nosotros también esta es una prueba aerodinámica esta es una prueba aerodinámica en la cual estamos viendo cómo pasa el viento a través de este vehículo y me puede llegar a servir para optimizar en dónde puedo poner material y en dónde lo quito y aquí como parte final y como cereza del pastel una aplicación industrial de esta tecnología y es la optimización de un brazo robótico pueden googlear también esta empresa alemana se llama MX3D MX3D y construyo esto que estoy mostrando acá ¿qué es esto? pues esto es parte de un robot fíjense acá en esta imagen que estoy mostrando aquí este robot esta empresa tenía el problema este robot que estoy mostrando acá tenía el problema que tenía el brazo de control principal del robot muy pesado y este brazo de control pesado hacía que el robot no pueda desempeñarse de manera adecuada no pueda desempeñarse de manera correcta gastaba mucha energía tenía un peso muy grande y no se movía de acuerdo a lo que se necesitaba por las necesidades especificaciones del cliente entonces ¿qué es lo que se hizo? se trasladó este es un gemelo digital que se llama el gemelo digital tiene un gemelo real que es el mismo robot construido en la realidad ¿para qué se hace un gemelo digital? no es solamente para que se vea igualito y se vea bonito decirle hola gemelo no es precisamente para precisamente lograr que en la computadora tengamos exactamente el mismo comportamiento que en la realidad si ustedes ven estas flechitas de aquí son las fuerzas que hemos logrado no le puse yo la fuerza que yo quise que yo consideré así como quitar el material en el ejemplo del satélite no aquí igualmente el software calculó nuestros sistemas calcularon esas fuerzas y con esas fuerzas con estas cargas logramos ingresar a nuestro software Inspire y el programa justamente lo que estoy mostrando acá con mi puntero láser lo que hizo fue hacer un diseño generativo de ese componente es decir poner material donde se necesita y quitar el material donde no se necesita pero de una manera inteligente y en función de estos parámetros reales que logramos alimentar al robot luego de todo este proceso pues lo que obtuvimos es un nuevo componente un nuevo componente y el que está montado acá si ustedes se fijan el cual fue nuevamente probado ese sería el procedimiento el proceso para lograr que tengamos un éxito en este tipo de aplicación de tecnología montar nuevamente el componente en el robot y en función de eso hacer que nuevamente haga los mismos movimientos del robot una vez que he obtenido los mismos movimientos del robot yo puedo concluir que el gemelo digital ahora tiene un nuevo brazo robótico porque claro si es que tienen el mismo comportamiento en la realidad se va a replicar lo que se refleja en la simulación el gemelo digital tiene un excelente comportamiento y ahí si yo puedo pasar a la construcción como es la construcción de este componente pues este componente también es construido a través de impresión 3D en metal si se fijan ustedes estas rayitas lo que lo que lo que hace la impresora 3D es ubicar pequeñas cantidades de metal en ubicaciones exactas en función del modelo que ha sido diseñado por diseño generativo y en función de eso pues ahorrar muchísimo tiempo en la parte mecanizado en la parte diseño y en la parte implementación este brazo este brazo de robot fue exhibido en una exposición en Alemania y ahora está siendo utilizado por la compañía lo pueden googlear también como MX3D ya hay videos super interesantes acá les ofrezco una disculpa que el video se me se me quedó por ahí y no lo pude mostrar ok pero bueno igual nos pueden seguir en nuestras redes de ingeniería avanzada de Ecuador ahí estoy subiendo siempre este tipo de material para que ustedes puedan estar siempre informados de cómo estamos trabajando con estas tecnologías y cómo estas tecnologías pueden llegar a estar al alcance de ustedes porque es así estas tecnologías están al alcance de ustedes no solamente si es que entran como alumnos a la maestría en innovación en diseño industrial en innovación sino que también a través de la página web de altair.com pueden anotar esta dirección altair.com o altairuniversity.com ustedes pueden ingresar allá pueden poner un correo de una institución educativa y descargar este programa y como les dije en el canal de youtube coinapp.com hay bastante información para que puedan aprender pero mucho más a profundidad lo vamos a hacer en nuestro programa de maestría que en el cual vamos a ver este tipo de tecnologías y muchas otras aplicaciones para que dentro del diseño industrial nosotros tengamos todas las herramientas para poder sacar un diseño no solamente estéticamente bonito porque no me van a negar ustedes que este diseño es precioso es una maravilla de diseño o el diseño de la motocicleta quedémonos con el diseño de la motocicleta ¿no es cierto? este diseño es una maravilla totalmente sino que sean diseños técnicamente viables técnicamente óptimos técnicamente con bajo peso con bajo consumo pero sobre todo que sean técnicamente probados y factibles ¿sí? ya en la construcción como ustedes ven a partir del diseño generativo nosotros podemos simplemente de aquí pasar a construirlo en tubería ¿no es cierto? como se vio en el video del vehículo no es una restricción que podamos construir tubería pero lo que sí es importantísimo esta tecnología es que nos da ya una idea de por dónde tiene que ir el material para yo lograr tener una resistencia adecuada sin eso estoy diseñando a ciegas y lo voy a hacer a prueba y error y voy a gastar mucho tiempo y mucho dinero cosa que no queremos y queremos ser óptimos con nuestro tiempo como mensaje final la optimización viene no solamente en la computadora no solamente en nuestros diseños sino también de nuestro tiempo debemos dedicar la mayor importancia de nuestro tiempo a las cosas que agregan valor a nuestra vida el típico ejemplo del jarro con canicas con bolitas ¿no es cierto? las canicas más grandes son las que deberían ocupar más espacio esas son nuestra familia esas son nuestra vida personal nuestro crecimiento personal ese es nuestro trabajo pero en menor grado por supuesto que sí las cosas más importantes deben tener más tiempo y este tipo de tecnologías también aunque ustedes no me crean aporta eso porque entre demorarnos en hacer esto en diseñar esto una semana y en demorarnos en hacer esto una hora pues obviamente hay un grandísimo salto una grandísima optimización de nuestro tiempo y hacia allá va también nuestra maestría en brindarles a ustedes herramientas que les permitan hacer las cosas más rápido y más eficiente ¿sí? si es que tienen preguntas ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y por mi presentación es todo por el momento pero vamos a abrir un espacio de preguntas entiendo yo ya lo veo por acá a Cristian y pues cedemos la palabra muchas gracias por su atención muchísimas gracias por esa pregunta y gracias también por sus palabras mi querido Cristian a ver es un campo muy muy interesante en el cual se aplica esta tecnología ¿por qué? porque como ustedes vieron nosotros realmente en cualquier tipo de dispositivo en cualquier tipo de diseño en el cual tengamos un espacio de diseño y sepamos cómo aplicar las fuerzas que en el mundo real estuvieran produciéndose podemos obtener una optimización un dispositivo médico hablemos por ejemplo de una prótesis si es que tenemos la medida por ejemplo de las personas y hay empresas en el mundo que ya realizan este tipo de aplicaciones que hacen primero un escaneo de una persona de la pierna de una persona hablemos no de prótesis sino de una férula le escanean a la persona una pierna por ejemplo ya tienen el scan de la pierna de la persona a partir de ahí se diseña se hace un diseño generativo en función del peso en función de cómo pisa generar una férula que se adapte perfectamente a su anatomía y eso se le imprime luego y la persona lo usa este es un diseño personalizado para cada una de las personas he visto también otro tipo de aplicaciones en sí ahora sí en prótesis ahora sí que en prótesis porque evidentemente el material de una prótesis nunca va a ser igual al material óseo por su bajo peso y por su alta resistencia no es cierto por eso es que es necesario este tipo de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al diseño para por ejemplo generar prótesis que sean mucho más livianas y que permitan comodidad a la persona que las está usando en ese sentido hay muchas aplicaciones en el mercado y nosotros acá podemos hacer muchas aplicaciones más con este tipo de herramientas mírenlo con una herramienta esto esto es únicamente una herramienta con la cual vamos a construir el edificio o nuestro proyecto soñado aprendemos a manejar este tipo de herramientas y cualquier proyecto en el cual nosotros lo veamos básicamente va a tener solución porque este tipo de herramientas son eso nos permiten a nosotros ampliar la mente y manejarnos con objetivos mucho más grandes que es realmente lo que debemos hacer en nuestro crecimiento personal y profesional no sé si respondí a la pregunta mi querido Cristian muy buena pregunta muchísimas gracias algo muy interesante ¿por qué? porque como mencioné en la presentación esta tecnología aun cuando la tecnología con el diseño generativo y la inteligencia artificial se encarga de generar los diseños a la final nosotros tenemos el control porque nosotros les ponemos las restricciones ¿cuál sería una restricción para lograr un espacio mucho más amigable para una persona? pues que tenga yo más espacio para circular por ejemplo se me viene a la mente unos edificios en los cuales yo tenga más espacio para circular pero que no afecte el sistema estructural ahora actualmente este sistema estructural pues tiene prevalencia por sobre las personas con diseño generativo con inteligencia artificial nosotros le damos mucha más importancia a la persona antes que a la estructura ¿por qué? porque podemos calcularla la inteligencia artificial nos puede calcular muchas opciones de distintas estructuras que a nosotros nos convengan más y desde el punto de vista constructivo y yéndonos un poquito más allá pues la tecnología ha avanzado bastante en soldadura en la parte en la parte estructural en la parte construcción híbrida con hormigón armado y se puede ya tenemos mucha más claridad en hacer diseños nuevos la restricción era precisamente esa y ahora ¿cómo? ¿cómo hago para inventarme un diseño que pues luego yo no sé si va a funcionar? con el diseño generativo le ponemos unas restricciones correctas adecuadas y ahí sabremos cómo va a funcionar entonces realmente el cielo es el límite y mucho más allá no nos pongamos un límite en como mencioné en la plática tanto ya sea en la parte estructural ya sea de un edificio ya sea de un automóvil entran 100% este tipo de tecnologías y nos pueden ayudar a hacer mucho más eficiente el diseño mucho más seguro pero sobre todo que nosotros tengamos el control de trabajar mucho menos para sacar mejores resultados muchísimas gracias por la pregunta a ver hay una necesidad o muchas necesidades puntuales en el Ecuador y la necesidad que yo he visto más mayormente repetida es la necesidad de bajar pesos de lo que a ustedes se les ocurra que hacemos en el Ecuador es necesario bajar pesos trabajo mucho con la industria carrocera me han pedido de muchas empresas oiga necesito bajar el peso necesito bajar el peso necesito bajar el peso trabajamos con la industria manufacturera de de transportación pesada por ejemplo de plataformas necesito bajar el peso es que el tema es ese mientras menos peso tenga un autobús menos peso tenga una plataforma menos menos mientras menor peso sea cualquier cosa que nosotros fabricamos primero estamos utilizando menos material segundo estamos haciendo más fácil que se mueva ese componente y tercero estamos bajando el costo a la final nosotros lo que queremos como empresarios pónganse ustedes en el papel tomen el papel de empresarios lo que queremos es obviamente si nos ponemos una empresa es maximizar nuestras ganancias y minimizar nuestros costos los costos van directamente en el material y las ganancias pues van directamente en cómo puedo yo hacer ese balance respecto de los ingresos si es que bajo los costos evidentemente puedo maximizar mis ingresos pero evidentemente esto si es que es mal manejado voy a desembocar en productos de mala calidad que no sean técnicamente calculados y eso se ha visto muchísimo ¿no es cierto? en un producto X, Y o Z que tenga muy poco material que tenga poca resistencia pues evidentemente yo voy a tener no estoy no estoy no estoy logrando el objetivo principal de mi empresa que es servir a mis clientes al contrario estoy poniéndoles en peligro y si es que ellos necesitan nuevamente un producto similar no me van a volver a comprar a mí eso no es lo que yo quiero esa no es la filosofía del diseño generativo la filosofía del diseño generativo de la inteligencia artificial en este caso es ayudarnos a nosotros ¿a qué? a bajar esos costos bajar ese costo respecto del ingreso que nos quede más margen pero aplicando tecnología aplicando ingeniería haciendo que nuestros productos sean igual o más de seguros sean igual o más de durables y que nosotros al contrario de perder clientes ganemos más clientes porque seríamos los únicos en fabricar productos ligeros productos resistentes y productos que estén pensados en nuestros clientes ¿sí? si me explico hacia dónde va la idea entonces partiendo de esta premisa realmente tenemos un futuro brillante para este tipo de tecnologías porque como digo a empresa la que yo visito yo siento percibo y me dicen que es necesario trabajar en descenso de pesos en bajar el peso baje el peso baje el peso baje el peso de todo y ese es un inicio nada más porque después lo que podemos hacer es optimice funcionamiento haga que cargue un poco más el bus haga que la plataforma cargue más haga que el transformador imagínense que un transformador yo necesito una plataforma para llevar 20 transformadores ¿qué tal que ahora la plataforma pueda llevar 21 porque le hice más pequeño le hice más liviano y funciona igual es o no es una optimización para la industria ecuatoriana absolutamente entonces este tipo de herramientas y otro tipo de herramientas con las que cuenta el diseño de producto son totalmente innovadoras y nosotros tenemos que aplicarlas tenemos que aprenderlas para poder aportar a nuestro país entonces respondiendo a la pregunta no sé si ya me fui un poco con las ramas pero por las ramas mejor dicho pero realmente hay un futuro brillante para quien pueda dominar esta tecnología porque instantáneamente su mente va a cambiar es decir ya piensa de otra forma ya ve de otra forma los problemas y encuentra otras soluciones que realmente pueden aportar a nuestro país hay un futuro grande y brillante en este tipo de tecnología muchísimas gracias por la pregunta Jonathan Jiménez si lo estoy viendo acá en el chat una pregunta muy técnica es una pregunta totalmente técnica en los videos de mi canal de youtube pueden ir a revisarlos en youtube ustedes ubican la palabra coin up y ahí van a ver muchísimos videos tenemos casi 6 mil seguidores en el canal he hablado mucho de este tema para resumirlo en pequeñito cuando estoy haciendo un cálculo con elementos finitos si es una estructura prefiero elementos cuadrados si es que es una estructura es preferible elementos cuadrados ¿por qué? porque el cuadrado así fue formulada la matemática de los elementos finitos en cuadrados si yo le meto triángulos tengo que hacer muy muy pequeñitos y eso hace que las computadoras se traben la típica cuando estamos haciendo una simulación y la computadora se me trabe ah no es que el programa es muy pesado uy no puedo simular esta estructura no no es así es probablemente que yo esté utilizando o empleando mal los principios de elementos finitos ahora triángulos ¿en qué se ocupa más? cuando yo puedo simular cuando yo quiero simular por ejemplo una simulación de fluidos como el video que les mostré en la ponencia como pasa el aire a través del vehículo eso también se puede simular y ahí es cuando entra una malla triangular ¿si? para casos estructurales yo recomiendo cuadrados pero hay ahora una nueva tecnología y valga la valga la oportunidad de presentárselos tengo igualmente muchos videos en mi canal de youtube pero para explicarlo de una manera fácil ahora las nuevas tecnologías en elementos finitos para hacer cálculo ya no requiere que haya ni cuadrados ni triángulos simplemente ingreso pongo las cargas y me calcula ok eso esta tecnología se llama simsolid también tengo bastante información en este tema y para la parte diseño generativo realmente aquí no hay mucha restricción si es que es tanto ya sea cuadrada o rectangular la malla básicamente el programa lo genera generan las mallas de manera automática usualmente con mallas triangulares está bien trabajar con diseño generativo aquí no vamos a tener mucho control ¿si? entonces recapitulando cuadrados de estructuras triángulos fluidos para diseño generativo triángulos también pero hoy hay otras tecnologías en las cuales ya no necesitamos eso sino únicamente el componente se convierte en un elemento grande de cualquier tipo de forma gracias por la pregunta muy muy técnica muchísimas gracias por la pregunta mi querido Williams realmente acojo sus palabras de una manera muy cálida y le expreso mi agradecimiento sentido por esas palabras y bueno realmente ejemplos de este tipo de tecnología se pueden encontrar en la red acá voy a poner en el chat una página en donde ustedes pueden ingresar altair.com aquí está en el chat acabo de escribir para todos en el chat altair.com ahí ustedes pueden ingresar en la parte de recursos en la parte derecha hay tanto en español en inglés la página si ustedes gustan ahí hay recursos para la parte constructiva para la parte ANC que significa arquitectura y construcción ahí lo que ustedes pueden ver es varios proyectos realizados a nivel mundial en los cuales se ha ejecutado con este tipo de tecnologías y hay proyectos en los cuales han participado grandes arquitectos afamadísimos en los cuales se ve que básicamente este tipo de formas son los que están inspirando a este tipo de arquitectos hay varios artículos lamentablemente ahora no lo tengo a mano sin embargo esa es una fuente interesantísima luego hay páginas especializadas engineering.com ustedes pueden poner en inglés ingeniería engineering.com también es una fuente interesante de las últimas formas en las cuales este tipo de tecnologías aportan y me gustó la frase de que hay un punto de inflexión y es absoluto esto estoy totalmente de acuerdo concurro es un punto de inflexión en el cual les dejemos de tener miedo a las tecnologías les dejemos de verles como una caja negra y ahora empecemos a tratarles como son herramientas es muy fácil aprender para cualquiera es muy fácil aprender si ustedes ingresan a youtube y ponen la palabra coin up lo voy a escribir acá en el chat también está coin up youtube.com slash coin up pueden escribir en su buscador y ahí hay muchísimos recursos gratuitos de clases que yo he impartido de seminarios que yo he dado en los cuales ustedes pueden aprender la idea es democratizar el conocimiento y uno de mis propósitos personales es ayudar a los profesionales para que nuestra industria mejore para que nuestra industria eleve el nivel para que ahora seamos una industria de exportación no de importación ese es uno de mis propósitos personales por eso es que precisamente estoy aquí con ustedes en esta noche para decirles que yo estoy acá para ayudarles con lo poco o mucho que sepa con la poca o mucha experiencia que tenga pero con la familiaridad que tengo con esta con este tipo de herramientas y con los proyectos que hemos sacado adelante la idea es esa que este punto de inflexión sirva como motivación para que Williams para que todos acá entremos a aprender un poquito más de estas herramientas y podamos sacarlas de nuestros proyectos podamos decir ok mañana sentirnos nosotros tranquilos y decir estoy aplicando una tecnología nueva que me ayuda a hacer algo que probablemente me demoraba una semana como el ejemplo que puse ahora me demoro una hora y estoy siendo más sostenible esta tómenlo como una oportunidad y tómenme a mí como no como un ejemplo no soy un erudito un sabio en absolutamente todo pero si la experiencia que tengo estoy dispuesto a compartirla con quien le interese a quien le importe sacar adelante este país y mejorar la idea es mejorar la idea y como dije mi propósito es ayudarles a ustedes a todos nosotros como profesionales para sacar adelante en conjunto para hacer un solo una sola mano unida para sacar adelante este país para de nuevo hacer que exportemos del lugar que importemos entonces recapitulando ingresen a las páginas que les puse en el chat altair.com o youtube.com youtube.com slash coin up ajá coin up ahí está ahí slash coin up ya ahí está pueden buscarla y ahí hay muchísimos muchísimos recursos de los cuales ustedes se pueden valer para lograr este propósito si es que es el de ustedes también mejorar como profesionales indudablemente nos va a hacer mejores como país muchísimas gracias por la pregunta es un honor ha sido un honor para mí participar con ustedes estar en contacto con ustedes se nos quedan varias preguntas en el tintero pero pues el mensaje aquí es que siempre estamos siempre podemos estar en contacto a través de los canales del canal de youtube que les acabo de dar pero lo más más importante acá es esa mentalidad que nosotros como profesionales debemos trabajar día con día la mentalidad de ayudar la mentalidad de servir pero sobre todo la mentalidad de cada día mejorar eso es la base de la felicidad según Tony Romance cada día ser un poquito mejores aunque sea un medio por ciento mejor pero cada día ir mejorando esa es la mentalidad que nos va a sacar a nosotros no solamente a nosotros como personas sino al país adelante enseñar eso a nuestros hijos irradiar eso hacia nuestros colaboradores y principalmente meternos eso dentro de nosotros es lo principal para lograr salir adelante así que muchísimas gracias ha sido un honor y pues nos estamos viendo en otra ocasión muchas gracias un video interesante con unas preguntas muy interesantes también que espero que hayan sido de tu agrado y de aporte a tus labores de áreas para tu traje de área por un lado y por otro lado también espero que esta tecnología la vayas entendiendo la vayas difundiendo y la vayas metiendo cada vez más en tus procesos productivos y de diseño porque realmente ayudan aportan a reducir tiempos y a mejorar la productividad y sobre todo a sacar el jugo a una tecnología y a una máquina que nos puede ayudar a ahorrar tiempo y a mejorar los resultados de nuestros procesos si tienes dudas consulta ya sabes que estoy acá para ayudarte y escríbenos escríbenos porque siempre estoy en contacto con las redes y atento para responder a tus preguntas y síguenos y recomiéndanos a quien le interese para próximos videos saludos �iéndome a y a a Gracias por ver el video.